¿Quieres darle un toque moderno y elegante a tu negocio? Nuestros techos LED, con su diseño delgado y moderno, pueden ser empotrados o suspendidos según tus necesidades. Personalízalos en una variedad de colores y estilos a tu gusto, así como aprovecha nuestra asesoría gratuita con nuestros expertos y el envío gratuito a Lima que tenemos para ti. Suscríbete a nuestro canal para no perderte esta increíble oferta.